El tema laboral, ¿no? Lo contabas la semana pasada, que muchos chicos van a buscar laburo y les piden experiencia, y mucha gente de experiencia quiere conseguir trabajo y le piden juventud. Y estamos ahí a mitad de camino muchas veces, lamentablemente. Exactamente. Esto es una encuesta que se ha realizado aquí en la provincia de Mendoza por la empresa Boomerang, que lo que ha determinado este informe es el porcentaje de las personas que tienen dificultad a la hora de encontrar un empleo, teniendo en cuenta su edad, ya sea porque es muy joven o porque ya ha pasado los 40 años, por ejemplo. Dicen que el 61% de las personas trabajadoras en Argentina fue discriminada por su edad alguna vez en su carrera o en la presentación de un currículum, por ejemplo, ante la búsqueda de un empleo. El 54% dijo que había sido rechazado en el proceso de selección por su edad, diríamos, en la etapa de inicio para encontrar un trabajo, a pesar de cumplir con todos los requisitos. El 17% dijo que había sido excluido, excluido, bien digo, de actividades sociales, y el 15% señala haber sido recibido con menor reconocimiento o visibilidad por su edad. Esto estamos hablando tanto de edades muy jóvenes como de edades mayores de 40 años. Teniendo en cuenta esto, también lo que han dicho desde esta encuesta es que, por ejemplo, una vez que accediste al trabajo no tendrás la posibilidad por tu edad de ir avanzando dentro de una empresa, es decir, de ir ocupando cargos más altos, ya sea también por joven o por grande. Es decir, que muchos de los encuestados manifestaron que, por ejemplo, ya teniendo o promediando entre los 35, los 40 y los 45 años, ya no podés subir de puesto porque consideran que sos demasiado grande. Y le pasa lo mismo a los chicos que son entre los 18 y los 25 años porque consideran que son demasiado jóvenes. Entonces hay una edad nada más que podés crecer laboralmente entre los 30 y los 35 años. La verdad que son solamente 5 años. Es muy poco. Es difícil, en promedio. Por supuesto que cada empresa tiene su dinámica. No, por supuesto. Esto es un promedio. Pero sí es interesante tenerlo en cuenta porque si consideramos que hoy en día todo se ha estirado un poco más en el tiempo, la gente que hoy no se recibe a los 20, a los 21 años, extiende un poco más la posibilidad de recibirse de su carrera. Sí, o que, Sofí, quizás regresan e inmediatamente no salen a buscar trabajo. Claro. Que nos hablaba muchas veces de estas experiencias de ir a trabajar al exterior, de tomarte un año para viajar, para trabajar afuera. Y quizás, bueno, volvés a la Argentina un poquito más grande y querés empezar por acá también. Claro. Mirá, mirá qué interesante. El 81% de los encuestados en Argentina dijo que había sido discriminado por tener más de 40 años. ¿Ustedes recordarán que antes los clasificados se decía abstenerse de tal edad, tal edad? Bueno, hoy pasa quizás similar, pero desde otro punto de vista o de otra forma quizás, ¿no? Por otro lado, él dice que el 40% se siente ya de antemano discriminado por la edad. Es decir, que dicen, no voy a ir a buscar determinado empleo porque no me lo van a dar. O sea, presupone que no se lo van a dar por la edad. Es decir, que está muy marcada esta idea de que si ya tenemos una edad de entre 40 a 45 años, no vamos a poder acceder a ese puesto laboral que quizás nosotros queremos. Y por otro lado, el 40% de los encuestados han dicho que a la hora de ir a buscar empleo, siempre se ha priorizado al que tiene menos edad entre los 18 y los 30 años. Es decir, como que buscan a jóvenes para poder trabajar. Sin embargo, ¿se acuerdan que la vez pasada traje un tema similar donde hablábamos que como la generación Z es tan cambiante que buscan otros puestos laborales de forma inmediata, hoy la gente grande está siendo una alternativa grande en el sentido de lo que nosotros comúnmente decimos grande, pero en realidad no es que seamos grandes, es que promediamos los 40. sino que se dice que ya mucha gente, prefiero a algunas empresas, buscar a personas que tengan más edad justamente porque la generación Z, los jóvenes, son como muy mutantes, van cambiando constantemente de trabajo. Así que bueno, es interesante tener en cuenta que la edad hoy sigue siendo un tema para la búsqueda laboral. Gracias.